Saludos gente bonita de YouTube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunke Aguicasha, el dios de la horda, en otro video de cosméticos, así es, de la tienda de Fortnite, en esta ocasión hablaremos del lote o de la taquilla del pack de Typical Gamer o Typical Gamer, como van a decir muchos, este jovenazo es un streamer que es de los pocos que yo llego a ver, un jugador que juega, ahora si, valga la ganancia, bastante, bastante bien al Fortnite, y bueno, pues nos hicimos ahí de unas cosas de la taquilla, por ahí, este video no podía ser posible gracias al suscriptor Bmarvel que me regaló el skin y por ahí yo completé el pico, el emoticono y el envoltorio ya lo tenía, no recuerdo cuánto cuesta, voy a serle sincero, no sé cuánto cuesta, tiene un skin que se llama Suki, este skin no es que no me gustara, pero la variante robot no me llamaba mucho la atención, ahora con su variante humana está muy muy bonito, muy guapetona, la herramienta, la mochila se llama Tana, la herramienta de colección es la hacha tachonada que es de la temporada número 5 y es muy silenciosa, tenemos reanimado el emoticono que está muy 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 cagado, y el rodeo arco iris que yo digo que es el envoltorio de Lucer Fruit, que tiene ahí los colores del arco iris, muy bonito envoltorio, no sé cuánto cueste, pero bueno, por separado el skin vale 1200 y la mochila, la herramienta de colección es de 800, el emoticono es de 800 de los caritos, reanimado, y el envoltorio es de 500 pavos, esta es la taquilla o el lote de Typical Gamer, y bueno, vamos a la taquilla, ya lo tenemos equipado, lo voy a dejar en la variante humana, vean qué chulada de skin, de por sí la variante robot me recuerda un poco a Sakura de Street Fighter, tenemos por acá Tana, tenemos la hacha tachonada, de ala delta le puse esta del pase de batalla, que se llama alas de la aguja, me gusta, me gusta cómo se ve esa ala delta, le dejamos los glifos, por aquí tenemos el emoticono de reanimado, y el envoltorio que se llama Rodeo Arco iris, voy a tirar una partida, y ahorita regreso gente del YouTube. Entonces señores, ya estamos por acá, vamos a tirarnos del autobús, y vamos ya saben al nido de amor, a ver si no cae gente, porque en este juego prácticamente ya es imposible caer en un lugar donde no caiga gente, la verdad, en ese spot, generalmente no cae nadie, pero ya saben que la gente de Epic, por ahí se le ocurrió a alguien, decir, vamos a poner ese cofre legendario por allá, y ahora cae mucha gente y arruina la partida, quiero ver si puedo hacer una isla de creativo, para evitar todo esto, de que la gente caiga y no se arruinen el gameplay, verdad, realmente, pues a veces es medio tedioso que estás aquí, este, haciendo el gameplay, más bien mostrando el skin, y quieres hacer un pequeño gameplay y mostrar el skin sin pelear y eso, ya saben que está lleno de gente con manos por acá, hay uno que es un manco asqueroso, no te dejan hacer nada, voy a ver si puedo hacer una isla, hay algo muy sencillito, ya saben que yo no soy muy entendido en esto del creativo y todas esas ondas, y bueno, este es el castillo del Typical Gamer, no sé cuándo se vaya, no sé, desconozco cuándo es que se vaya a ir, muy padre, este es un skin que la verdad yo no lo había comprado, Suki, porque la variante robótica, la verdad no me llamaba mucho la atención, ando estrenando unos sticks Control Freaks, ahí si ven mis movimientos más raros de lo normal, no se extrañen, porque me estoy apenas acostumbrando, por ahí me regaló mi amor unos sticks Control Freaks Galaxy, y yo les voy a ser honesto, el Typical Gamer, creo que es de los pocos streamers de Fortnite que yo veía, o veo, juega muy bien el brother este, y bueno, este es el skin de Suki, la herramienta de colecciones, voy a ser bien honesto, no la tenía, y me gusta mucho la hacha tachonada, es muy, muy, muy silenciosa, dejen que sea de Tryhards sí o no, me gusta la hacha tachonada, el skin ahora en su variante humana está chulada, es un skin muy, muy bonito, les voy a ser sincero, la mochila Tana, pues bueno, yo le hubiera puesto la Katana, esta manada de Lobuno, pero bueno, no pasa nada, la manada de Lobuno, y el envoltorio se llama Rodeo Arcoiris, que yo le digo que es el envoltorio de Loser Fruit, de Loser Fruit, del skin del streamer Loser Fruit, y muy, muy padre, la hacha tachonada, este bundle vale mucho la pena, si tienen oportunidad, pues cómprenlo, no olviden utilizar, ya saben, si van a comprar cualquier cosa en la tienda de Fortnite, utilizar mi código ZUNCA-WICASA, gente bonita del YouTube, este fue un pequeño review, gameplay de la taquilla del typical gamer, me estoy acostumbrando a los sticks estos de Control Freaks, el emoticono se llama, ¿cómo se llama el emoticono? Reanimado, es skin, mochila, emoticono, y el envoltorio Rodeo Arcoiris, no trae a la Delta, yo me paso a despedir, gente de YouTube, si llegaste hasta este punto del video, recuerda darnos like, no olvides compartirlo, suscríbete y actives la campanita de notificaciones, nos vemos, hasta la próxima, bye bye.